Para bailar la bamba Ahí arriba, ahí arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi, pa' ti Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Y esto es, lo mundo por la sonora de la guerra Y esto es, lo mundo por la sonora de la guerra Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' mí, pa' ti. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' mí, pa' ti. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán.